Con Daniel Peredo. ¿Qué tal Daniel? Hola Milagros, un gusto estar contigo. Y ahora aprovecho los partidos para narrar y los programas de CMD para comentar. Y todo lo haces bien, porque tus narraciones son bien emotivas y tus comentarios implacables. Sí, la idea de una transmisión es, yo digo, yo no transmito partidos, transmito emociones. Trato de que la gente sienta la emoción que yo mismo siento al momento de ver un partido de fútbol. Yo quería ser periodista deportivo desde que tengo uso de razón. O sea, yo crecí con el sueño de ser como Pocho Rospigliosi. Ahora eres la estrella de CMD, estás escribiendo en el comercio, o sea, has cumplido tus sueños. Sí. Como periodista deportivo. Como periodista deportivo, sí. ¿Y qué sueños personales todavía faltan por cumplir? Para mí es un privilegio, ¿no? Claro, por eso disfruta. Va a comenzar el fútbol aquí en CMD. Mañana estaremos con toda la jornada, jornada final. En vivo por CMD y CMD HD. Ya están los equipos en la cancha, en la ceremonia de los signos. Música Música Le dan el ok Habla Arellano ¿Cómo se vive abajo, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido a esta transmisión ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Hola Ramón, amigos de todo el Perú Muy buenas noches Formaciones Estos son los 11 de Arco Son los 4 del fondo Abiertos El enlace Es el punta En el equipo La cancha, ¿cómo está, Pedro? Linda Linda Le dan el ok Habla Arellano Este es el inicio del fútbol En vivo por CMD ¿Qué cambio de juego? Fuera de la cancha la pelota Jugará El centro El centro Ahí en el área Con un equipo que tiene Tantas alternativas en ataque No te muevas del área Necesitamos un gol Para meternos Al partido Real, rápido Zambrano Rodríguez Jefferson La tiene Farfán ¿Qué jugada armaron estos dos? ¿Sabes qué le falta? El delantero rápido El segundo delantero Es el que conduce El que distribuye Ahí, ahí, ahí Otra vez Qué mano sacó Reaccionó bien el arquero La sacó de esta manera El arquero Falta Sí, me parece que le hizo falta Yo no sé Si era necesario La falta A ver cómo defendemos En este balón detenido Le va a dar al arco 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 Mi amigo Daniel Peredo Que es un brujo eso Dijo este Le va a meter el Chambley Tenemos partido Lo vivimos en CMD Jefferson La tiene Farfán Para darle un amague más Limpio la jugada Intentó por lo menos En este instante Poner la pelota al piso El cambio que todos pedimos Para que el dolor No se quede en la cancha Entra Pronax Que ataca la causa del dolor La inflamación A Pronax Desinflama y alivia el dolor Para que nada te detenga Y va Y va por el suyo 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 La vuelta para que salga Por el otro lado A ver quiero ver Que buena pelota Que golazo Que golazo Que golazo Oportunísimo Oportunísimo Llegó Otra vez el gol En esta hora Si hay espacio Y pinta bien Habilitado Habilitado El rechazo Sobre el arco Penal 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 Lo tocaron En el área Este si es penal Este si es penal Se ha expulsado Y ahí está la roja Evita un gol Exacto Y ahí me gusta Y ahí me gusta verlo Presiona Después se agrandó Y el centro está Opa 1 a 0 Y ahí En zona de rebote Le empalmó Le dio con alma Corazón y vida Le dio con todo Que buena técnica Que golazo Que salió Otro pase Gol Le reparte asistencias Como si fueran caramelos De distintos sabores 1 a 0 El gol Que se le estaba negando Buena pelota Buena pelota Y se viene Tiene un problema No sabe llevar Su dominio Del juego Al resultado Ay, 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 ay Balón sobre el arco ¡Dale! Enorme Enorme Cuando se construye Una pared Se destruye Una defensa El centro que viene Era buena la idea Había pasado Había quebrado La línea Terminó siendo Un poquito larga La pelota Un poquito larga Jefferson Ya tiene Farfán ¡Pasó! Ay, ay, ay Rápido ¡Qué lujo regalor! ¡Qué buena jugada! Una guacha De las que sirve Y ahora se... Eh Eh Carjeta Roja, ¿no? ¡Claro! No le va a mostrar a María Tiene toda la intención Tiene toda la intención De llevarse al chico Por delante La pelota al área Rosales Casi, casi Las individual Rosales Falta Tiene una pelotita parada ¿Y de qué manera, no? Con mucha potencia Termina ganándose La carjeta amarilla La pelotita parada Cuando no se puede Jugando El centro que viene ¡Tirado! Nos dormimos ¡Qué pelota le puso! Esta pinta bien Esta pinta bien Están cinco minutos Que pueden ser seis o siete Esta pinta bien Ataca el tres de Chile Ataca el tres de Chile La sacó de ahí Para complementar La dividió ¡Qué buena jugada! ¡Qué mil hermanos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí En el área De nueve Debajo del arco Se la comió Con tenedor Y cuchillo Con servillete En el cuello Que no entró Armaron una pared Estuvo cerca Flavio Acompaña Era gol cantado Tiene que sumarse Los compañeros Tienen que mostrarse Tiene la tarjeta en la mano El árbitro Ahí está la marido Puede jugar en cualquier posición ofensiva Pero creo que ahora Pero creo que ahora es necesario Donde ha entrado Para poder Y hasta aquí Final del primer tiempo Intenso Trabado Friccionado Peleado Ha intentado Un poco más Trabajo Trabajo Trabajo